Saludos a todas las personas que nos sintonizan a esta hora hoy 5 de septiembre en donde es el Día Mundial del Mieloma Múltiple. Pero para hablar sobre este importante tema con nosotros se encuentra el doctor Alexis Cruz Chacón, quien es director del programa de trasplante de médula ósea del Hospital Auxilio Mutuo de Puerto Rico. Doctor, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta oportunidad de poder hablar sobre este tema tan interesante. Doctor, para que las personas que nos están viendo a esta hora puedan entender del tema del cual vamos a estar discutiendo hoy, comencemos definiendo esta enfermedad. Pues el mieloma múltiple es uno de los tipos de cáncer de la sangre donde la célula que se transforma o se convierte en una célula cancerosa es una célula que se conoce como una célula plasmática. Esta célula forma parte del sistema inmunológico y dentro de las células que forman parte del sistema inmunológico la función que tienen las células plasmáticas es producir anticuerpos para poder ya sea combatir una infección o mediar el proceso de inflamación normalmente. Es la célula que se encarga de eso. Cuando tenemos un paciente con mieloma múltiple pues esta célula por distintos mecanismos incluso a nivel genético se transforma y comienza a dividirse sin control. Y eso trae problemas porque entonces al dividirse donde se localizan estas células mayormente dentro de la médula ósea y empiezan a ocupar el espacio que normalmente se supone que ocupen las células madres que están ahí en la médula que la función que tienen es producir las células de la sangre. Por eso es que una de las manifestaciones es que hay una disminución en los conteos de las células de la sangre principalmente los glóbulos rojos o las plaquetas más comúnmente. Y el otro problema es que hará esta célula tener la función de producir anticuerpos. Si se multiplican en exceso pues vamos a tener también una producción excesiva de un anticuerpo. Los anticuerpos son proteínas por lo tanto se acumula una proteína anormal en la sangre que es el famoso end spike o pico monoclonal. Y eso trae como consecuencia también puede afectar los riñones y otras distintas manifestaciones de la enfermedad que vamos a hablar más adelante. Doctor, muchas de las enfermedades cuando se identifican es porque el paciente detectó algún tipo de síntoma en su cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas básicos que podemos encontrar sobre esta enfermedad? Pues en mieloma múltiple los síntomas más comunes como te hablé anteriormente podemos encontrar anormalidades en el conteo de las células de la sangre. Lo más común es anemia o una disminución en los niveles de inmunoglobulina. También hay pacientes que pueden presentar con un conteo de plaquetas más bajo y esto es debido a que se afecta la producción de estas células en la médula ósea porque la célula maligna invade o ocupa el espacio que normalmente ocupan las células madres. Por otro lado el hecho de que estas células estén dentro de la médula ósea que es el espacio que está dentro de los huesos. Causa inflamación, causa que el hueso se ponga más frágil o débil, como que se desgaste y eso causa como consecuencia que el paciente presente con dolor en los huesos. Dolor óseo, comúnmente dolor de espalda o mayormente en los huesos más grandes del cuerpo como lo son la cadera o el fémur y muchas veces el hueso se debilita al punto de que se fractura o se rompe y muchos pacientes pueden presentar con lo que llamamos fracturas patológicas que es cuando un hueso se rompe o se fractura sin que necesariamente el paciente tenga un golpe o algún trauma. Y otro síntoma es que falle la función de los riñones y es porque como la proteína que se va acumulando este anticuerpo que van produciendo estas células malignas pues puede hasta cierto punto sobrecargar la función del riñón y el riñón puede tener también un efecto, un daño debido a la acumulación de esta proteína anormal. Quiere decir que uno de los factores de riesgo y una de las complicaciones que esta enfermedad pudiese presentar y que pudiese reflejar sería un daño a los riñones. Un daño a los riñones, exacto. Y comúnmente cuando tenemos un paciente que tiene dolor en los huesos, hemoglobina baja y fallo renal, es bien común para nosotros como especialistas en hematología y oncología pensar que ese paciente tiene posiblemente un mieloma múltiple y hay que evaluarlo para descartarlo. ¿Cuáles son esos estudios básicos, esos estudios principales que ustedes como médicos le realizan a los pacientes una vez detectan algún tipo de síntoma? Pues una vez tú sospechas que un paciente tenga mieloma múltiple, hay que hacer una combinación de primero hay que hacer unos laboratorios. Estos laboratorios son en sangre y en orina. El propósito principal de estos laboratorios, aparte de ver cómo están los conteos, cómo está la función renal, es detectar esa proteína anormal, ese anticuerpo que está siendo producido por la población de células cancerosas. Y como te mencioné el anticuerpo, hay que detectarlo en suero y hay que detectarlo también en la orina. Y lo que hacemos usualmente es una electroforesis de proteína. Eso nos permite cuantificar ese anticuerpo y también clasificarlo o identificar lo que tipo de inmunoglobulina está presentando el paciente. En adición a eso, hay que hacer una biopsia de médula ósea. La biopsia de médula ósea realmente lo que nos permite es identificar esa población de células plasmáticas en la médula que para un diagnóstico de mieloma múltiple debe ser de más de 10%. Y de igual forma se hacen estudios de imagen que en el pasado se hacía mucho radiografía o lo que se conoce como un skeletal survey en inglés. Actualmente tenemos estudios como PET-CT y MRI y el propósito de estos estudios de imagen es detectar lo que llamamos lesiones líticas. Cuando las células de mieloma se agrupan dentro del hueso en una radiografía se puede ver como un tumor. Y esto a veces hay la percepción de que mieloma es un cáncer de los huesos. No es un cáncer de los huesos, pero pues sí puede causar lesiones en los huesos que se detectan con un estudio de imagen y eso es bien importante también para diagnosticar la condición porque a veces la presentación clínica del paciente es debido a que tiene una lesión en el hueso que le está causando dolor o una fractura. Pero esos son los estudios principales. Al día de hoy esos estudios principales que existen entiende usted como médico que están bastante adelantados y que son estudios bastante certeros. Sí, son estudios bastante certeros. Un paciente con mieloma múltiple, si se hacen esas pruebas de sangre, orina, una biopsia de médula ósea y los estudios de imagen, eso nos va a dar la información necesaria no sólo para diagnosticar el paciente sino para poder decidir qué modalidad de tratamiento o qué combinación de tratamiento le vamos a estar dando. Bajo ese mismo punto, doctor, quiero que dividamos dos tipos de tratamiento que existen. El tratamiento para personas que son candidatos a trasplante y el tratamiento para personas que no son candidatos a trasplante. La primera pregunta que nos hacemos cuando tenemos un paciente que ya se ha diagnosticado con mieloma múltiple es primero si necesita tratamiento. No todos los pacientes de mieloma necesitan un tratamiento. O sea existe lo que se conoce como mieloma asintomático que en inglés lo definimos como smoldering mieloma. Y está también el mieloma asintomático que ese es el paciente que sí necesita tratamiento. El paciente que está con un mieloma asintomático se observa. ¿Y cuáles son los criterios para definir si el paciente necesita o no tratamiento? Pues los criterios básicos son cuatro. Se basa, nosotros utilizamos mucho la palabra CRAB, que es cangrejo en inglés. La C viene del calcio. Si el nivel de calcio está elevado es una indicación para tratamiento. La R de riñón. O sea si el paciente tiene ya fallo renal que tenga una creatinina elevada o que en una colección de orina de 24 horas su función renal se vea ya disminuida es otra indicación para tratamiento. La A viene de anemia. Si la hemoglobina está en menos de 10 o el paciente ha bajado más de 2 gramos de hemoglobina un periodo de tiempo. También es una indicación para tratamiento. Y la B viene de bond, que es la palabra para hueso en inglés. Y es la detección de lesiones líticas en el cuerpo. Si el paciente tiene cualquiera de esas cuatro, automáticamente tiene indicación para empezar un tratamiento. Y una vez uno decide que el paciente tiene tratamiento, pues la próxima pregunta es si el paciente es o no un candidato a un posible trasplante de médula ósea del tipo autólogo. Autólogo porque utilizamos las células madre que se utilizan aquí son las de el mismo paciente. Y es importante determinar si el paciente es candidato porque no todos los pacientes son candidatos a trasplante. ¿Por qué no todos son candidatos? Porque un trasplante es un tratamiento que requiere una quimioterapia de alta intensidad. Y no todos los pacientes tienen la condición física y el estado de salud adecuado para poder tolerar las toxicidades de esa quimioterapia del trasplante. Realmente el criterio para determinar si un paciente es o no candidato a trasplante no se basa en la edad. Sabemos, sin embargo, que los pacientes de más de 70 años, ahí hay que escogerlos bien porque después de los 70 la mortalidad puede subir un poco. Pero realmente los dos criterios principales son la condición física que tenga el paciente y el segundo es la comorbilidad de las condiciones adicionales al mieloma múltiple que tenga ese paciente. Luego de que uno decide si el paciente es o no candidato a trasplante, pues empezamos un tratamiento. El tratamiento de mieloma múltiple, tratamiento inicial, no es quimioterapia, quimioterapia tradicional. Sí, en el trasplante utilizamos quimioterapia, que es una droga que se llama melfalana. Pero el tratamiento inicial del paciente no consiste en quimioterapia tradicional. Realmente el tratamiento inicial de un paciente de mieloma se trata de combinar distintas drogas. La mayoría de estas drogas son catalogadas como terapias dirigidas o medicamentos que trabajan ya sea en una molécula o en una sección de la célula a nivel molecular específica y hasta cierto punto hacen que esa célula se muera o se le haga más difícil sobrevivir. Y usualmente los combinamos. ¿Cuántas drogas combinamos? Mínimo de tres drogas. Actualmente se están integrando también las drogas de inmunoterapia a este tratamiento inicial. Inicialmente se han usado en la mayoría de las inmunoterapias que tenemos para mieloma se usan en el área de terapia de rescate cuando el paciente no responde al tratamiento inicial o tiene una recaída. Pero poco a poco se han ido integrando también al tratamiento inicial porque se ha visto que la inmunoterapia es un tratamiento bien efectivo para mieloma que se tolera bien. Pero usualmente es una combinación. El paciente recibe tres a cuatro ciclos de tratamiento de esa combinación que eso puede tomar tres a cuatro meses. Realmente cada ciclo toma un mes. Y finalmente se revalúa la enfermedad y si el paciente tiene una respuesta terapéutica adecuada pues se procede a consolidar el tratamiento con el trasplante. En esos pacientes que no son candidatos quiere decir que independientemente dentro de las circunstancias, dentro de su panorama existe un tratamiento adecuado y un tratamiento que le va a ayudar a darle una calidad de vida a ese paciente. Exactamente. Realmente el tratamiento más efectivo para controlar la enfermedad a largo plazo porque mieloma no podemos decir que hay un tratamiento curativo para mieloma lamentablemente a pesar de que tenemos muy buenos tratamientos y en los últimos diez años se han producido drogas nuevas específicamente inmunoterapia. Todavía no tenemos un tratamiento que podamos decir que es una cura. Todavía la cantidad de pacientes que tienen una recaída o la enfermedad vuelve es muy alto incluso después del trasplante. No obstante el tratamiento más efectivo para controlar la enfermedad por un periodo largo de tiempo o darle al paciente la posibilidad de que la enfermedad se mantenga controlada y no vuelva sigue siendo terapia de combinación seguido por trasplante. Para los pacientes que no son candidatos al trasplante aquí es que te hablé de la inmunoterapia que la hemos utilizado en el setting inicial. La inmunoterapia ha sido una pieza clave del tratamiento para que estos pacientes que quizás no son candidatos a trasplante a pesar de que no los podemos trasplantar les podemos dar un tratamiento que logra controlar su enfermedad a largo plazo. Así que le brinda una estabilidad al paciente. Hay una inmunoterapia específicamente la droga Daratumumab que es un tipo de anticuerpo monoclonal en contra de CD38 se ha utilizado, se está utilizando y es la recomendación, es el standard of care para tratar un paciente de mieloma que no es candidato a trasplante. Ese paciente se combina el enalidomide con esa droga Daratumumab y lo que estamos viendo en esos estudios que todavía están analizándose la data es que esos pacientes están teniendo, a pesar de que no los están llevando a trasplante también están teniendo la oportunidad de con un tratamiento controlar su enfermedad a largo plazo con un nivel de toxicidad mínimo y bien tolerable y eso es algo que ha cambiado en la inmunoterapia ha revolucionado el manejo de los pacientes de mieloma que no son candidatos a trasplante. Y ese tipo de tratamiento lo podemos encontrar aquí. Ese tipo de tratamiento lo podemos encontrar aquí en Puerto Rico en la oficina de cualquier oncólogo de comunidad. Hay esperanza dentro de la situación. Doctor, dentro de su expertise, dentro de su experiencia ¿algún tipo de estadística que usted tenga conocimiento sobre esta enfermedad? ¿Está afectando más a mujeres, a hombres, edades? Mieloma es una enfermedad de pacientes de mayor edad. La edad promedio de un paciente de mieloma va en los 65 años. Esto es raro verlo en pacientes más jóvenes. No obstante, se supone que solamente cuántos pacientes de mieloma pueden presentar su enfermedad a 30, 40 años. Se supone que eso sea menos del 2%. Sin embargo, cada día vemos más pacientes en ese range de 40, 50 años con mieloma múltiple, que es algo raro. Eso posiblemente esa estadística está cambiando. Pero realmente la edad promedio de diagnóstico de un paciente de mieloma es a los 65 años y predomina más en pacientes masculinos. Y también se ha visto una mayor, una que predomina más en personas de raza negra. Y se ha visto también que los pacientes de raza negra tienen a veces una enfermedad más agresiva o más difícil de tratar. Se cree también que no solo es por la biología de la enfermedad, sino también por el acceso. Muchas veces estas poblaciones que son más marginadas o que no tienen los recursos no tienen a tratamiento. ¿Existe algún tipo de estilo de vida que las personas hacen el cual pudiese más adelante producir esta enfermedad? Se ha reportado que tener exposición a radiación, tener exposición a algún químico inorgánico, como lo es un pesticida o un insecticida, podría aumentar el riesgo no solo de mieloma, sino de cualquier tipo de cáncer de la sangre que sea de origen linfoide o de origen del sistema linfático. En pacientes veteranos, la exposición a la gente naranja se ha visto relacionada a mieloma múltiple. Pero fuera de eso, otros factores de riesgo no se han identificado. Factores de riesgo así específicos. Sí se ha visto y se está estudiando, porque hay pacientes que tienen una mayor predisposición de esta enfermedad en su familia. Y se está tratando de identificar si hay algunos genes o algunos marcadores que nos dejen determinar si esta enfermedad corre en la genética en algunos casos. Eso es algo que se está investigando para ver si en un futuro, como una estrategia de prevención, una estrategia de monitoreo, en pacientes que tengan mieloma y tengan más de un familiar, como se hacen cáncer de seno, parecido. Pero fuera de eso, si hay una predisposición genética, se entiende que no. Hasta el día de hoy, sí se ha visto que la causa de que estas células se transformen son cambios en la genética, pero son cambios que vienen con la edad. El cuerpo con los años pierde la capacidad que tiene para reparar estos defectos genéticos y ahí es que surgen condiciones como el mieloma. Por lo visto, cada día que pasa, la ciencia continúa trabajando para lograr mejores avances que resulten en el beneficio de estos pacientes. Doctor, gracias por estar con nosotros. Saludos hoy 5 de septiembre. Día Mundial del Mieloma Múltiple. Continuamos discutiendo esta enfermedad con los expertos en el tema y con los protagonistas en el tratamiento. Y ahora, en este caso, se encuentra con nosotros el doctor Cristian Rodríguez, con quien vamos a estar hablando sobre los avances a nivel de tratamientos en esta enfermedad. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la oportunidad. Doctor, si pudiésemos comenzar a discutir los diferentes avances que recientemente han llegado a nivel de tratamiento. Afortunadamente, hoy día hay mucho avance en el tratamiento de mieloma múltiple. Podemos hablar de anticuerpos monoclonales que atacan la enfermedad, como son aquellos monoclonales en contra de la proteína C38. También hay otros tratamientos que llamamos terapia celular y entre ellas están drogas que se llaman bi-específicas, que lo que hacen es pegar las células del sistema inmune, que son las células T, a la enfermedad, que es el mieloma múltiple, para que se active y lleve a la destrucción de esta célula. También hay terapias disponibles como es el CAR-T therapy, es un tipo de terapia celular el cual se basa en remover los linfocitos T o las células T del paciente, manipularlos a nivel genético para enseñarles cómo identificar el mieloma múltiple y cómo atacarlo. Esa célula, una vez se manipula y se entrena, se le devuelve al paciente y una vez se le devuelve al paciente, la célula T viaja hasta encontrar el mieloma múltiple, se le pega al mieloma múltiple, se activa la célula y lo destruye. Estas son terapias que son muy prometedoras y muy efectivas, aparte de lo que ya conocemos como el trasplante de médula ósea. Hemos estado discutiendo fuera de cámara de que Puerto Rico pudiese ser uno de los países fuera de Estados Unidos en tener y en ser el protagonista en un tratamiento de gran vanguardia ante esta enfermedad, ¿correcto? Sí, eso es así. Actualmente nos encontramos en procesos de acreditación para tener acceso a lo que se llama el CAR-T Cell Therapy. Hay dos productos aprobados por el FDA para esta enfermedad. Este tipo de terapia está indicado en aquellos pacientes que han pasado por cuatro líneas de terapia, que son resistentes o que han sido resistentes a las líneas anteriores y tienen unas respuestas globales que van dentro del 80% al 96%, dependiendo del producto. Hemos visto respuestas sostenidas y es una terapia novel y muy prometedora para estos pacientes. Doctor, ¿aproximadamente en cuánto tiempo, un año, dos años, podemos ver que ya este tratamiento pudiese estar disponible? Nuestras expectativas es que esté disponible en menos de un año. Hay una logística, hay un proceso de acreditación que se está llevando a cabo, pero sabemos la necesidad que hay, pues nuestro compromiso con nuestros pacientes es obtener esta acreditación y tener acceso a esta terapia lo antes posible. Doctor, si pudiésemos hablar sobre la prognosis de vida de estos pacientes versus la actualidad. Cada día aprendemos más de la enfermedad. La primera línea de terapia es la línea más importante en el tratamiento de estos pacientes. Hoy día sabemos que es bien importante que evaluemos a estos pacientes para un trasplante de médula ósea. Con una inducción, que es la primera, las primeras tres drogas que damos, el trasplante de médula ósea y un mantenimiento, podemos lograr controlar la enfermedad por años. Es decir, en promedio cinco años. A pesar de esto, estas enfermedades tienden a volver. Tenemos drogas bien activas en contra de la enfermedad. Ya te hablé de lo que es el CAR-T cell therapy para aquellos pacientes que la enfermedad sea resistente a más de cuatro líneas. Es muy efectivo. El tiempo nos dirá cuán sostenida es la respuesta a través del tiempo. Sabemos que hay pacientes que pueden sostener esta respuesta por años. Pero al ser una droga, un tipo de terapia bastante reciente, necesitamos que la data madure un poco más y saber un poco más sobre cómo estos pacientes van a sobrevivir. Afortunadamente, tenemos muchas drogas, muchas terapias activas en contra de la enfermedad. Así que el prognóstico de estos pacientes es mucho mejor en comparación con la década anterior. Doctor, si pudiésemos hablar sobre el mieloma múltiple y sus complicaciones. Sé que en ocasiones no nos gusta hablar de lo negativo, pero las personas tienen que saber y conocer las complicaciones para así de alguna manera u otra evitarlas. Si pudiéramos, si pudiésemos hablar sobre esas complicaciones. Sí, las complicaciones del mieloma múltiple son por la condición o por los tratamientos que reciben los pacientes. Las complicaciones por la enfermedad pueden ser fracturas de hueso, pueden ser anemia, pueden ser fallo renal, el calcio a los pacientes le puede subir y eso lo pueden llevar a deshidratarse. Y las complicaciones por los tratamientos pueden ir desde infecciones hasta alergias o cambios en la piel, entre otras cosas, especialmente infecciones. ¿Podemos definir lo que es el mieloma múltiple versus otros tipos de cánceres? El mieloma múltiple implica que detectemos en la sangre un aumento en las células plasmáticas y un exceso de esa proteína, que es la que se acumula en los órganos y crea un daño. Así que por definición tiene que haber las células plasmáticas con daño a órganos. El daño a órganos lo definimos como daño a hueso, anemia, fallo renal o que el calcio esté elevado. La diferencia en otras enfermedades de la sangre es que va a depender de cuál es la célula que está afectada. En el caso de mieloma múltiple, la célula que está afectada es la célula plasmática. Doctor, la importancia sobre crear conciencia sobre esta enfermedad desde el médico primario. ¿Qué mensaje usted le envía a esos médicos? ¿Qué mensaje usted le envía a esas personas que nos están viendo a esta hora? Pues bien importante entender que esto es una enfermedad mayormente de pacientes de mayor de 65 años. Las manifestaciones clínicas pueden ser dolor, dolor de espalda, fracturas patológicas que las definimos como un trauma sencillo, como caerse de una silla y fracturarse una pierna. Eso no debería ocurrir. Eso debería levantar bandera, como nosotros decimos. Aquellos pacientes que tengan anemia, que no entendemos por qué tienen anemia, puede abrir espacio para investigar sobre mieloma. Aquel paciente que tenga el calcio elevado, aquel paciente que venga con un fallo renal que no entendemos por qué tiene fallo renal. Otra de las pruebas que podemos pedir, que nos pueden ayudar, es que en la química podemos ver que las proteínas totales suben y que la albúmina baja. Esas son características que nos pueden apuntar a que el paciente puede tener mieloma múltiple. ¿Su experiencia como médico trabajando esta enfermedad aquí en Puerto Rico? Pues mi experiencia es que afortunadamente tenemos la mayoría de las drogas, la mayoría de los medicamentos. Nuestro hospital cuenta con un servicio multidisciplinario para poder ofrecer tratamiento desde que comienza el diagnóstico en la parte del trasplante y en la parte de sobrevida. Actualmente nos encontramos, ¿verdad?, tratando de tener acceso a la terapia celular CAR-T para también tenerla para nuestros pacientes. Así que nos sentimos afortunados, nos sentimos privilegiados y pues para nosotros es un orgullo poder tener todas estas terapias disponibles en Puerto Rico para nuestros pacientes. Hay esperanza y hay solución ante todo. 100%. Tenemos que buscarla. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir sus experiencias y ante todo sus recomendaciones para todas las personas que nos están viendo a esta hora. A la orden. Gracias a ustedes por la oportunidad y espero que podamos seguir reuniéndonos para llevar esta información a nuestros pacientes. Te agradecemos al doctor Rodríguez por haber estado discutiendo durante el día de hoy esta importante enfermedad. Precisamente hoy, 5 de septiembre, Día Mundial del Mieloma Múltiple. Pero para continuar hablando sobre este tema, ahora vamos a pasar con la enfermera, María Neliz Sierra, quien es una de las personas que está más cercana a estos pacientes. Como enfermera, ¿qué tipo de cuidados usted le brinda a un paciente con mieloma múltiple? Pues principalmente el cuidado psicológico y emocional debe ser el principal, ¿verdad? en la recuperación del paciente porque sabemos que los fisiológicos los podemos ayudar pues con medicamentos, laboratorios, monitoreos, pero el emocional y psicológico es mucho más importante porque depende de cómo uno percibe las cosas, el cuerpo uno también se recupera. Estos pacientes necesitan mucho apoyo, muchas veces no tienen familiares y ahí es que nosotros entramos a hacer la diferencia en cuanto a la recuperación de ese paciente como tal. Hacemos la diferencia en eso. Quiere decir que entonces ustedes no tan solo se convierten en los enfermeros y enfermeras de esos pacientes sino también en ocasiones como si fueran un familiar. Son la persona más cercana en muchas ocasiones y en muchos pacientes. Sí, en ese momento que están pasando por el trasplante de médula, ¿verdad? Porque es uno de los tratamientos. Sí, somos uno de los más cercanos. ¿Y eso resulta ser un reto para ustedes como enfermeros y enfermeras? En mi experiencia, pues no, porque usualmente trato de ponerme en la posición de la persona y los trato como me gustaría que me trataran si yo fuera ellos, ¿verdad? Igual todos mis compañeros he visto el mismo desempeño. En ese sentido, tratas de vestirte fuerte, de vestirte con mucha rectitud y ante todo con mucha valentía para poder enfrentar a estos pacientes y ante todo enfrentar las interrogantes. Muchos de ellos llegan con muchas preguntas y con muchas interrogantes. ¿Cómo es esa experiencia cuando llegan esos pacientes y los abundan ustedes de preguntas y de interrogantes? ¿Cómo manejas eso? Vamos poco a poco porque realmente es un proceso que lleva muchos pasos. Nosotros nos organizamos de una manera que se hace fácil para el paciente y para nosotros también, ¿verdad? Poder orientarlos del todo y los llevamos pasito a pasito durante el proceso hasta que lleguen, pues, a una recuperación. En ese sentido, ustedes tienen entonces que crear un poco más de cercanía con ese paciente y ustedes son parte desde el comienzo hasta el final del tratamiento del paciente. De principio a fin. Sí, desde que toman las muestras de screening y monitorear a ese paciente, confirmar su enfermedad, las mismas coordinadoras son enfermeras también, este, cuidado hospitalizado, también son enfermeros. Dentro de todo ese proceso como enfermera, ¿has sentido algunos logros, algunas satisfacciones durante todo este camino, durante toda esta experiencia? Claro, para mí es una bendición poder ayudar a todas esas personas que no tienen ese acompañante o esa ayuda directa. Yo siento que, pues, la manera en que yo lo hago puedo hacer la diferencia en la vida de ese paciente, este, eso es bien, para mí es bien gratificante. ¿Qué te llevas a tu casa cuando sales de aquí, cuando sales de aportarle a estos pacientes, cuando sales de darle un servicio, ¿qué satisfacción es la que te llevas a tu casa? Me siento satisfecha laboralmente, personalmente, espiritualmente, porque estoy ayudando a otra persona y haciendo la diferencia a través de mi trabajo. Debido a esta experiencia trabajando aquí en esta clínica, trabajando con este tipo de pacientes, ¿sientes que de alguna manera u otra has logrado tener una experiencia más abarcadora, una experiencia más enriquecedora para usted como enfermera? Sí, porque ellos te ayudan a crecer, te ayudan a afrontar la vida de otra manera. Estos pacientes, la mayoría le dan el diagnóstico y ellos siguen alegres y siguen para adelante y hacen lo que sea para estar bien y tú, diache, yo debería ser un poquito más como esta persona porque a pesar de que tiene ese diagnóstico que cambia su vida por completo, tú te llevas esas cositas positivas de cada uno y eso te cambia tu vida como tal. Quiere decir que trabajar en el ámbito oncológico, en este caso, el personal de enfermería de alguna manera u otra tiene una evolución profesional. Claro, profesional, personal en todo. Claro, si estás abierto a eso, pues sí, porque ser enfermero oncólogo no es fácil, tienes un lado que es bastante lamentable, negativo por la enfermedad y las consecuencias, pero también ves la parte de la recuperación de, ya, chef, ese paciente pudo salir, yo tuve un rol en eso y él está bien ahora. ¿Qué es lo más que te llena? ¿Qué es lo más que te gusta de tu trabajo? Ayudar y seguir aprendiendo de los pacientes todo lo que me enseñan, me enseñan a ver la vida de una manera diferente. ¿Algún mensaje a esos pacientes que pudiesen ser diagnosticados y que en este momento tienen retos, tienen miedos, algún mensaje a esos pacientes que si entran por las puertas de esta clínica o cualquier otra clínica va a haber un personal de enfermería que los va a recibir con los brazos abiertos? Que no se quiten, que el diagnóstico no significa muerte y no significa que es un final triste. Hay muchas personas que salen de esto y que lo importante es la actitud con que tú afrontas las cosas. Definitivamente y nadie mejor que usted como enfermera quien está al lado de estos pacientes y quien escucha y contesta muchas de sus interrogantes para hablarnos sobre estas experiencias y ante todo para darle esa recomendación a esas personas que en este momento nos están viendo. Le agradecemos por estar con nosotros, por su tiempo, por su disponibilidad pero ante todo por su servicio con estos pacientes. A la vuelta y gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Para la revista de Medicina y Salud Pública de Puerto Rico les informó Kelvin Meléndez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!